En el vídeo de hoy he recolectado mucha carne para hacerme un nuevo amigo Así que quédate hasta el final para ver si esta relación ha acabado bien o ha acabado mal Y si al final va a ser mi amigo o no La verdad que tengo bastantes ganas de que conozcas a mi mascota Deja nombres en los comentarios a ver cuál me mola y cuál le pongo Y bueno, voy a lanzar aquí este huevo Ah, no tenía gallina Vale, vamos a ver, el huerto Va... Viento empopada, ¿no? Sí que es verdad que hay cositas por plantar aquí Dos mil años más tarde Bueno chicos, literalmente yo pensaba que con todas las semillas que había recogido en el vídeo anterior En el anterior vídeo Iba a rellenar todos estos huecos Pues parece que no, o sea que tenía como 70 semillas Y no, y no lo he rellenado Que locura me parece En el episodio anterior recogimos carne Y se la voy a dar ahora a mis compas los lobos Así que bueno, esperemos que el lobo Los lobillos esos no se coman a mis gallinas Que ahora van a ser sus amigas Cinco minutos más tarde Vale chicos, voy a despedir ya el vídeo porque me estoy rayando mucho Vamos a ver mis nuevas mascotas Vamos a ver Vale, vale, vale Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bien Cuidadito Uh, qué bueno me parece No te puedo dar más comida ¿Cómo lo vamos a llamar chicos? Tenemos que pensar un nombre Comentar nombres de perro Vamos a llamarlo perro En vez de lobo Eh, ¿cómo lo podemos llamar chicos? ¿Cómo podemos llamarlo? O sea, el comentario que tenga más like Voy a poner su nombre Venga socio, ¿ya te vienes conmigo o qué? No, no se quiere venir conmigo Bueno chicos, pues vamos a estar aquí en cámara rápida Mientras espero a poder darle de comer a mi perro Para poder domesticarlo Ya creo que sí chicos Vamos a ver Ya sí que te vienes, ¿no? Ya dime que sí Porque es que si no ¿Te puedes venir conmigo por favor? Madre mía chicos Qué locura me parece Imagínate que me caigo ahora en la lava Sería el vídeo Más gracioso de la historia Me intenta picar esto A ver qué me da Nada No me da nada Allí tenemos otro vídeo Bueno, bueno, bueno El vídeo de hoy era Eh Adoptando un perro Y voy a terminar haciéndolo De yo qué sé Me estoy yendo por la rama Nunca me he jodido Mira qué gracioso chicos No ha hecho gracia, ¿no? Pues chicos voy a ir a por mi perro, lobo Eh, como quieran llamarlo Porque me deja abandonado Básicamente O sea Chill, ¿sabes por qué? Porque al final Es un feca Bueno, la rama que me he metido aquí de gratis Perfecto Como si me haga de noche aquí Me voy a cagar encima Porque esto está muy oscuro Aquí van a respawnear Cien bichos Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué es esto? Me acabo de perder chicos Me acabo de perder Van a empezar a respawnear bichos Necesito salir corriendo de aquí Es que me voy a perder Y no voy a saber dónde están Ni los perros Ni mi casa Eh Las cosas que llevo encima ¿Dónde estoy? Que necesito dormir Necesito dormir ¿Dónde estoy? Vale, las calabazas Las calabazas Voy a ver Voy a ver Voy a ver Si puedo darle más comida A mi perro lobo raro ¡Ah! ¡Guarrindongo! 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 Me está intentando disparar ¡Vente ya conmigo! ¡Por Dios! ¡Vente ya conmigo! Nada, si es que muero No me quiere seguir Este vídeo no está saliendo nada bien En el anterior dije ¡Qué guapo! Me está saliendo El vídeo Este tengo Y este Me está saliendo increíblemente bien ¿Sabes? Ya sabía yo que si obría la boca Lo gafaba Venga, por favor Venga Quiero dormir Y he ido a por mi perro ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no Han venido los Bueno, 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 bueno Corre, 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 corre Corre, corre, corre Eh, muy bien, muy bien, muy bien Acaba de... Ha matado Aquí un esqueleto Ahí vamos a la prueba Efectivamente, chicos No va por ello Bueno, y los tontos esos que vienen ¡Irse de mi casa! ¡Por Dios! Que quiero vivir tranquilo Por Dios, que yo aquí estoy En medio del campo Sin molestar a nadie Con un perro que no me quiere Irse a molestar a otro No me lancéis flechas ¡Hola! Supongo que habrán venido Pues a visitarme, ¿no? Que al final Pues yo creo que es lo que quieren Venir a visitarme Serán suscriptores, ¿sabes? Vale, chicos Voy a despedir ya el vídeo Porque me estoy rayando mucho Vale, chicos Gracias por ver el vídeo Y espero que os haya gustado Aunque ha sido bastante fail La verdad A ver si con el paso del tiempo Voy dándole comida A ese perro lobo raro Y... Se viene conmigo No me quiere, básicamente Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Ya creo que sí, chicos Vamos a ver